Siempre le dimos mucha importancia a la comunicación. No importaba cuánto podíamos poner, sentíamos que el otro estaba recibiendo algo de nosotras, algo de lo que hacíamos, algo de lo que éramos, que se ocultaba, que se tapaba, que se ninguneaba. Si no fuera por la solidaridad, no podríamos estar paradas sosteniendo esto que nos lo quisieron destruir y que tiene tanta base sólida, estaba sobre la sangre de nuestros hijos. ¿Quién puede pensar que lo puede destruir? Pero bueno, intentaron. Y esto de sacarla hoy para mí es un monte. La revista tiene que servir para eso, para que nos conozcan un poco más. No tenemos que retroceder, como dice el título de la revista, ni un paso atrás. Entonces yo realmente, Ebe, quiero decirte que admiro profundamente tu trabajo, tu lucha. Creo que las madres en general tienen una lucha, un trabajo en un tiempo que realmente a nosotros, a los de nuestra edad, realmente nos llena de orgullo y nos llena de ejemplo a seguir. Elegí un poema que tiene, que lo voy a leer ahora, que está en la revista, que es un poema que habla de la verdad. ¿Es una máscara? ¿Es un vestido? ¿Un par de zapatillas? ¿Es eso que te muestra la basura tecnicolor? ¿Es el río donde la esperanza ahoga su desesperanza? ¿Es comprensible? ¿Es infinita? ¿Tiene patrones? El pañuelo es lucha, es el hijo. Camilo se preguntaba, ¿qué es la verdad? En esquema para defenderse, que es el poema que aparece en esta revista. ¿Qué es la verdad? Pero hay algunas verdades, Camilo, que pueden quedar sin el signo de pregunta. ¿Qué es la verdad? ¡Gracias!